Si queremos estudiantes que sean agentes de cambio, los docentes debemos atrevernos a cambiar. Corporación Comunicación Ciudadana invita a los docentes a fortalecer sus prácticas pedagógicas mediante el conocimiento y uso de recursos digitales para desarrollar las habilidades del siglo XXI que demandan y necesitan los alumnos. Nuestra capacitación les permitirá actualizar competencias didácticas para clases más dinámicas, pues podrán diseñar actividades basadas en metodologías de vanguardia como el aprendizaje basado en proyectos, gamificación, diseño de pensamiento, robótica y programación. El curso incluye monitoreo personalizado para certificar la aplicación en contexto real de estas estrategias. Somos ATE y estamos en Convenio Marco.